Angie, ¿cómo se llama mi ángel de la guarda? Esta es la pregunta que más me han hecho a lo largo de mi vida como angeloterapeuta. ¿Qué tal? Soy Angélica Bovino y estoy encantada de estar aquí invitándolos a mi próximo taller 5 cosas que debes de saber sobre tu ángel de la guarda. Si quieres saber cómo se llama tu ángel de la guarda, cuántos ángeles de la guarda tienes, cuáles son las funciones que los ángeles de la guarda cumplen en nuestra vida, no te pierdas mi taller. Recuerda que es un taller totalmente gratuito. Solamente regístrate para asegurar tu lugar y nos vemos en línea.